¿Qué pasa gente? Aquí están y comentando en un nuevo episodio, en el segundo de la serie The Legend of Zelda de Nintendo NES, en las series retro del canal. Bueno, lo habíamos dejado aquí porque en el episodio anterior habíamos empezado el juego evidentemente y habíamos conseguido hacernos con la primera dungeon. Habíamos conseguido acabar con el primer monstruo, que era un dragón, una especie de caballo que disparaba bolas de fuego. Así que nos vamos a poner en marcha, vamos a ver, que no nos perdamos. Como os he dicho, tengo un mapa abierto al lado mío para poder ver hacia dónde hay que ir. Así que, vale, vamos a tener que movernos por aquí. Vamos a ir para acá. Cuidado con los objetos estos. Eso es. Es buenísimo esto de poder disparar de lejos. Por cierto, no lo había dicho, lo digo ahora. En el anterior episodio conseguimos estos objetos. Aparte de conseguir la primera pieza del Triforce, también hemos conseguido estos tres objetos. Que son el arco, del cual no tenemos flechas de momento porque hay que ir comprándolas. Tenemos bombas, en este caso tenemos cuatro bombas. Y tenemos esto, que es un boomerang. ¿Y qué consigue el boomerang? Bueno, con el boomerang conseguimos neutralizar a los enemigos. Es decir, paralizarlos durante un periodo corto de tiempo. Y también con él podemos coger objetos a distancia. Por ejemplo, vemos que hay un rupi allí. Si lanzamos el este, creo que se puede coger, creo recordar. Pero bueno, eso lo vamos a comprobarlo después. Vale, ¿qué tenemos para comprar objetos? Tenemos bombas, tenemos el escudo a 130. No sé yo si el escudo a 130... Yo creo que no. El escudo a 130 no. Vale, ¿y flechas a 80? No, de momento no. Lo que sí que quiero comprar es el escudo, pero no a ese precio. Porque me consta que hay un precio, un escudo, el mismo escudo, a un precio más económico. Así que vamos a comprárnosle... Uh, cuidado, verdad. A un precio más económico, sobre todo por no tener que estar... No me tengáis que ver tanto recorrer el mapa para conseguir rupíes y demás. Para intentar aprovechar al máximo el tema de los rupíes. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. A ver si me da este... Vale, a ver. Si con esto lo cojo... ¿Veis? Con el boomerang puedo coger artículos a distancia. Lo cual estará bastante bien. Vale, vamos a ir por aquí. Vale, aquí tenemos más bichos de estos que lanzan. Eso es. Estaría bien que me dejasen... Que me dropearan flechas, la verdad. Ya que disparan flechas, pues hombre. Dejarme a flechas. Más mía, algo. Vale. Cuidado por aquí. No tenemos mucho hueco para movernos. Me han dado mucha agua de leche. Vale, no vamos a salir de aquí porque es que el pez este me destroza. Bajámonos de aquí. Oh, bueno, no, no, no. Espérate. Sí, porque tenemos... Tenemos ahí un este. Un este para descubrir. Cuidado que no me ve. Aquí. Vale. Aquí tenemos la caseta. Una caseta, una cueva. Toma que quieras. Vale, esto nos da a elegir dos artículos gratuitos para elegir. Y nos dice, ¿cuál queréis coger, no? Pues la botella de regeneración de vida o el corazón gigante. Lo que hace que tengamos más vida. Pues evidentemente queremos el corazón. Siempre queremos el corazón. Y con esto lo que hacemos es conseguir ya un nuevo corazón. En este caso, el quinto. Empezamos con tres en el juego. Conseguimos el cuarto destruyendo la primera dungeon. Y ahora hemos conseguido el quinto de esta manera. Y como esta cueva hay varias a lo largo del mundo. Vale. Lo vamos a coger aquí. Evidentemente necesito un mapa que me vaya contando dónde están los puntos secretos. Porque lo que no puedo estar es aquí horas y horas y horas probando cada trocito de arbusto. Cada trocito de muro. No, no puedo estar así porque si no se va a hacer el juego eternísimo. Si me tenéis que ver quemando cada trocito de arbusto y demás, se iba a hacer eterno. Así que más que nada por eso. Entiendo que es más divertido que no lo veas. Pero si quieres hacer una serie en YouTube de este videojuego. O lo haces así. O no vas a gastar horas y horas y horas. Simplemente quemando cada trocito de arbusto para ver si en alguno de estos hay una escalera que te dé acceso a una cueva. Vale. Bueno. Pues vamos a venir por aquí. Porque quiero ir al nivel 2. Y el nivel 2 está por aquí. Cuidado con esta gente. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí, 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 ahí. Va, 5 rupíes más. Creo que podrías conseguir hasta un máximo de 250 rupíes, puede ser. Creo que sí. Vamos, vamos. Vale. Vamos a subir por aquí. Vamos a subir por aquí. Pues ya os comentaba en el episodio anterior que yo este juego hará, pues eso, hace 20 años que no lo juego. Pero 20 años, eh. Porque es que no creéis que... Ay, porque me voy a dar el otro lado. Porque no os creéis que... Mira, habéis visto el reloj. Esto lo que hace es que paralicéis a los enemigos durante todo el tiempo. Pero solamente a los enemigos que aparecen en esta pantalla. Si pasamos de pantalla, pues ya vuelve la normalidad. Hace 20 años, pues eso, que es lo que decía. Que no juego yo este juego. Pues es una barbaridad. Por eso os dije que... Que estoy tranquilos, que voy a manquear mucho, que me van a manquear... Me van a matar mucho. Y es que, hombre, 20 años son muchos años. Muchos años sin jugar este juego. Venga, ahí, muere. Mira, 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 eso me encanta, mira. Las bombas esas son, vamos. Son vidas. Eso es. Y estos son estatuas. Que si las tocamos... ¿Veis? Se vuelven humanas. Por así decirlo. Hay que tener cuidado porque hay algunas que se mueven muy deprisa. Como, por ejemplo, estas dos. Que hemos tenido más suerte. Que las dos se mueven rápido. Y hay otras que se mueven más despacio, ¿eh? Vale, pues vamos a entrar aquí. A ver qué es. Este es un secreto para todos. ¡Epa! Por 30 rupíes. Sí, señor. Muy bien. Muy bien. Se agradece. Se agradece. Vale. Estaría muy bien que consiguiésemos el tema del candelabro. Para poder ir despejando algunas... El tema de algunas... Algunos pasadizos secretos que hay a lo largo del mapa. Subir. Y aquí tenemos el nivel 2. Ven aquí, ven aquí. Vamos a ver. Ahí está. Vamos para adentro. Y este es el nivel 2. Vale. Bueno. ¿Qué hago? ¿Uso bombas o qué? ¿Qué? Venga, va. Vamos a llevar las bombas. También aquí hay pasadizos secretos en la dungeon, pero, amigo, si es uno de los pasadizos secretos de la dungeon, no tengo mapa. Así que, no sé yo si habrá por aquí, por ejemplo, uno o no, pero no sé. Vamos a coger el tema del mapa. Vamos a coger el mapa. Y si el mapa nos indica que hay una habitación a la que no hemos entrado a través de ninguna puerta, significará que hay un agujero, que podemos hacer un pasadizo. Vamos a entrar aquí. Vamos a gastar una llave. No nos quedan llaves, así que nos tienen que dar algunas. Vale. Estos enemigos pequeñitos, esos, los podemos matar. Me acuerdo yo que los podíamos matar con el boomerang. Vale. Ahí arriba del todo está el deforcio. ¿Veis? Lo ponéis debajo de nivel 2, arriba a la izquierda de la pantalla. Pone un cuadradito rojo parpadeando. Ahí donde está el triforcio. Y al lado de ese de la habitación, donde está ese botoncito parpadeando, que se los necesite parpadeando, está el enemigo. El enemigo final de esta dungeon. Venga, por aquí. Voy a seguir subiendo. Vale. A ver. Vale. Se nos abre la puerta. Genial. Porque no nos han dado ninguna llave. Vale. Uf, cuidado. Esto es lo que pasa. El problema de estos enemigos es que cuando te pones a su altura, eh, sprintan. Sprintan y se te lanzan encima. De ahí la dificultad de eso, el enemigo. De ese enemigo. Por aquí. De esta salida, vale. Y estos no se pueden empujar, ¿no? No. 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 Aquí hay un montón. No voy a poner empujarlos uno a uno. Vale. Vamos, vamos. Ahí, manda. No me dan nada. Dame algo, hombre. Destacaños. Vamos a gastar otra llave. Vamos muy apurado de llaves. Allí ya tenemos el mapa. Vamos a poder saber dónde están las habitaciones. Vale. Esto no se puede empujar, ¿no? No. Para empujar aquí dentro de la dungeon estas piedras no hace falta el brazante de poder. Pero luego fuera en el mundo, en el mundo sí. En la superficie sí hace falta el brazalete de poder para poder empujar las rocas. Cuidado. Vale. Otra llamecita. Vale. Vale, ¿qué les maerió? Vale. Me van a matar. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Me has matado? ¡Mierda! 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 bueno no perdemos nada eso sí no perdemos nada simplemente empezamos con poquita vida pero lo que es perder no perdemos ni rupíes ni nada en todo como teníamos vale vamos a ver el botón es que es muy complicado en algunas habitaciones fíjate que estamos en el nivel 2 pero que ya es complicado por lo menos para mí no me caracterizo yo por ser tener una gran destreza vamos a ver para acá si me dan corazones porque necesitamos corazones para hacernos esa habitación complicada anda que bien que bien si se ve aquí no quiero nada Ya me podían dar un reloj de estos En la habitación de ahí al lado Para que no me No me maten Sobre todo para que no disparen Bueno, aquí estamos otra vez Vale, es que Es que Es complicadísimo Si es que no Madre mía Madre mía ¿Qué dices? Va a estar bastante Complicadete Hacernos esa habitación Bastante complicadete Vale Vamos a ir por aquí No sé si no Vamos a hinchar A rupias Vamos a hinchar 185 ya A ver Es que hay tanta gente Hay tanta gente Me lo dan ahora al reloj La madre que no es palio Eh La madre que hay Es que no dan nada Nada de nada Voy casi sin vida Así que hay que tener mucho cuidado Búf Me acababa. Madre mía, madre mía, madre mía. Es que es casi imposible. Es que no puedo contar todo. Es que además que esto se maneja de una forma orcopédica. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. Bueno. Ay, madre mía, que me parió. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer corte y cuando esto volvemos, ¿vale? Cuando me la consiga hacer. Porque si no, voy a aburrir aquí, voy a tener aquí viendo eso y no es plan. Venga, volvemos enseguida. Bueno, pues ya estábamos de vuelta. Madre mía, si no me han matado 200 millones de veces, no me han matado una. ¿Y qué me han dado? Me han dado este boomerang, el boomerang azul. Este boomerang, a diferencia de los otros, es que llega hasta el final de la pantalla. O si es una habitación o una de estas, pues llega hasta el final. El otro tenía un corto recorrido. Este tiene un largo recorrido. Y para que veáis que sí, que me lo han hecho, aquí está la prueba de que están todos muertos. Uy, uy, a ver si me van a matar ahora. Vale. Así que, bueno, fue lo que ha costado. Madre mía. Lo que ha costado. Pero 200 millones de veces me han matado. O sea, no os estoy exagerando, creedme. Vale, vamos a venir abajo porque quiero recuperar la vida porque estoy sin vida. Me han dejado, vamos, pero fundidísimo. Yo no sé cómo en el nivel 2 hay una habitación tan complicada. También es cierto que a lo mejor cuentan con que vayamos a esta altura con el escudo ya comprado. Pero bueno, el escudo no lo tenemos de momento porque no quiero pagar tanto por él. Pero bueno. Bueno, ahora ya sí. Ahora ya sí podemos pagar por el 130 rupias porque, como podéis ver, tenemos el máximo de rupias. 255. No se pueden tener más rupios. O sea, me han matado tantas veces, me he hecho tantas veces todo este recorrido matando a estos enemigos que he conseguido el máximo de rupias. Es una barbaridad. La de veces que me habrán matado, madre de dios. Venga. Venga. Venga, vamos a ver. Ay, para que me matan estos ahora. Ya vuelvo. Venga, hombre. Bueno, cojo no sé para qué porque no me dan nada. A ver. Qué barbaridad. Esco, era complicadísimo. Pero complicadísimo porque había cuatro, cuatro... ¿Lo habéis visto? Cuatro... Cuatro estatuas disparando desde las esquinas. Más luego los tiros estos con el boomerang, que no eran ni siquiera los rojos estos, que son más sencillos, ¿no? Eran los de los otros. Qué complicado ha sido, madre mía. Qué barbaridad. Vale, vamos a venir para acá. A ver si conseguimos un corazoncito más, por favor. Dadme un corazoncito. No seáis malos. Va. Genial. Vean ahora el reloj en el último. Bueno, vamos a seguir avanzando. Vale. Bueno, esto parece... A priori sencillo. Hombre, es sencillo porque tenemos la vida al completo. Y podemos disparar desde la distancia. Si hubiese que acercarse a golpearlos, pues a lo mejor era más complicado. A ver. A ver. Ahora. Vale, aquí hay una llave, aunque no se vea, aquí hay una llave. Bueno, vamos aquí al lado. Vale. Bombas. Pues bombas no las voy a coger porque tenemos el máximo de bombas. Tenemos el máximo de bombas, que son ocho. Vamos a seleccionarlas. Bueno, es que a lo mejor esa habitación... No, voy a dejarlas de momento. Voy a dejarlas porque a lo mejor a la habitación de ahí arriba podemos llegar... Por aquí. Por una puerta. Así que os contaría gastarse una bomba ahí. Vamos a ir para acá. Vale. 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 Ahí va, ahí. Hay cinco rupias. Dodongo odia el humo. Dodongo odia el humo. Vale. Dodongo odia el humo. ¿Y qué tenemos? Vamos a hacer las bombas, ¿no? Porque otra cosa que haga humo. Vamos a hacer las bombas. Ya me la chunqué. Ahí está. Muerto. Bueno. ¿Veis? Como podéis ver, no... No nos dan nada. Eh... Vale. Aquí está el monstruo. Nos falta uno de vida. Vamos a seleccionar esto. Ah... Vale, 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 vale. Eso, eso. Ya me acuerdo de este monstruo. Va. ¿Ya está? ¿Ya está muerto? Madre mía. Madre mía. Somos unos cracks. Aquí se... ¿Aquí hay un baúl? No, ven a dar. Vale. Pues bueno, en esta dungeon lo que nos han dado ha sido el... El arco bueno. Bueno, el arco no. El... El boomerang bueno. Vale. Lo que ha costado, madre mía. Esa... Esa... Esa habitación era... Vamos, la muerte. La muerte. Ya os digo que habremos muerto ahí como unas... Qué sé yo. Veinte veces habré muerto. Madre mía. Qué barbaridad. Y es el nivel dos. El nivel dos. Imaginaros cómo van a ser los niveles posteriores. Madre mía. Pues bueno, eso lo vamos a descubrir ya en el próximo episodio. Vamos a dejarlo ya aquí. Porque aunque no lo creáis, yo llevo ya muy buen rato jugando. Like y favorito si os ha gustado. Dejad vuestros comentarios para que lo podáis ir leyendo. Suscribiros al canal para más vídeos. Seguidme en las redes sociales que encontraréis abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Y a cuidarse. Adiós. 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 Adiós.